Miren, antes de irnos a comerciales y venir con el invitado, yo quiero felicitar a Félix Grullón, que es precandidato a presidente del PRM, Santo Domingo Este, que estuvo este sábado con el presidente de la República. También? Sí, también. ¿Eh? También. Estuvieron visitando a una persona ahí próximo a INEPRE. No, no, no. ¿No fue por ahí? Fue frente a la Universidad Uptesa, que estuvieron visitando a un presidente de la Junta de Vecinos, llamado Luis. Luis, ¿es de nosotros? ¿Es de nosotros o no es de nosotros? Es de nosotros, porque es un dominicano. Ah, bueno. Es dominicano, todos los dominicanos son del presidente. Sí, estuvo Félix por allá junto con el presidente y le pusieron varias tareas al presidente. Entonces, el hombre es una persona de confianza como fue. ¡Félix! 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 ¡Aplausos! 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 Y después dice que no. ¡Aplausos! 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 ¡Tanquilo! ¡Aplausos! ¡Ey, ey! Vamos a comerciar, señor. ¡Ey! Vamos a comerciar, señor. Entendamos ahora con el invitado. Esto es la cuadra ruta. ¡Gracias!